hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de nicaragua dale like a este vídeo si apoyas al equipo de nicaragua llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de nicaragua versus monserrat ordenada 3 de 6 de la liga naciones 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico y centroamérica que va a comenzar a las 1 pm panamá colombia perú ecuador 2 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 3 pm argentina uruguay chile brasil 4 pm en españa 10 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de nicaragua versus monserrat ok amigos noticias lo pasará para nicaragua por viva nicaragua canal 13 canal 4 para toda latinoamérica por la señal de espien o star plus amigos si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis este partido nada más tiene que suscribirse a este canal está pactado para darse el día viernes 13 de octubre de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos que estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga naciones 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo